bienvenidos amigo de villar callejero gracias por estar aquí gracias por seguir en sintonía de este vídeo con nosotros continuamos la tremenda partida entre pipi de asoa versus agayú y luego se encuentra en este momento 9 a 6 en gana pipi de asoa se está jugando carrera a 22 mesas pipi está dando una partida a la ayuda de inicio se están aportando 100 mil pesos y así que para este vídeo tenemos una meta de mil me gusta y con el clic que les has dado al botón de me gusta sé que lo vamos a lograr así que disfrutemos de esta excelente partida la tercera parte de esta grandiosa jugada la tercera parte de esta grandiosa jugada Gracias. 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 por los comentarios que uno de nuestro vídeo siempre te vamos a saludar así que vamos a continuar viendo esta excelente serie ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 13 7 el marcador pípidas o ha cogido la delantera en el juego así que la calle tiene que ponerse la pila que lo tenemos con tres bolas perfecto el emplazamiento aquí da la banda vuelve a la banda y perfecto atento siempre al canal vamos a subir la hogada de el chorrito versus jason la jugada cálida 4k por villargañe gira resolución 4k está la entra agua y ahí lo tenemos canal agayú 13 8 el marcador paramos con la parte de los saluditos especiales claro que sí vamos a iniciar un saludito especial para robert peralta desde la romana siempre activo con nosotros darín lópez desde la república dominicana activo facundo núñez desde puerto plata siempre activo con villar callejero josé odalis cruz desde madrid siempre en sintonía con nosotros gracias a todos por el apoyo seguimos acá con los saluditos especiales para ustedes saludos para felipe ramos el seguidor de esta plataforma fernando urbá es feliz quien es miembro de este canal gracias siempre por el apoyo por estar acá con nosotros un saludito para sergio gonzález también activo con villar callejero sergio córdoba desde houston activo también con nosotros continuamos con los saluditos especiales ramón infante desde santiago acá en nuestro país activo con villar callejero bueno gracias a todos ustedes por siempre estar apoyándonos recuerda por favor que si quieres tu saludo dinos desde donde nos ves tu nombre y desde donde nos ves para así saludarte en nuestro próximo vídeo gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias. 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 1310. El marcador. Aquí acercándose. Él a Gallú. Vamos a darle clic a el botón de me gusta para cumplir la meta de los mil me gusta. Y si tú lo hiciste ya le diste clic así que muchas gracias también suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para estar atento a toda la jugada que subimos. Gracias. 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 G1 11 el marcador dominado por pipi de asua alias el cascón en la gallo tenemos la gallo hay un jugador más veterano de pipí ahora vivo pipí de asua está en su momento dos bolas wow preciosa la deja se la deja perfecta pipi de asua que esto Que tiene Pipi Y ahí lo pone 16 a 11 Amigos de Villar Callejero Y hasta aquí la tercera parte de esta Gran jugada, así que suscríbete Al canal de Villar Callejero, activa la Campanita de notificaciones Que en breve estaremos publicando La parte final